Hoy doy gracias a la vida porque tú estás conmigo Pues nunca había sentido lo que siento contigo Me has dado mil razones para creer en el amor Pero también le temo a que me rompa el corazón Lomi Rick, Manu GZ y el Lyric Con los polvos de campanilla, regando amor Me juraste tu amor por una eternidad Me entregaste tu vida, yo te entregué la mía En las buenas y malas siempre estamos juntos Lo que tú tienes es mío y lo mío es tuyo ¿Qué pasará mañana? Yo mismo me pregunto Si un día siento frío No tengo tu abrigo ¿Qué voy a hacer sin ti? Si tú no estás Si un día me despierto ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti puede seguir? ¿Cómo fingir? ¿Cómo fingir? ¿Cómo fingir? ¿Cómo fingir? ¿Cómo fingir? ¿Cómo fingir? Ven, no te voy a suplicar, callas tú así más tarde Aunque corras y escondas no puedes escapar Aunque corras y escondas no puedes escapar Esperando por ti, pasa el tiempo y me descansa Desvelado por las noches y esa angustia que me mata Esperando por ti, una esperanza en el destino Aunque a veces lo maldigo, sigo esperando por ti Dime si la quieres igual que yo, igual que yo, igual que yo Dime si la amas tan bien como la amo yo, la amo yo Dime si la quieres igual que yo, igual que yo, igual que yo Dime si tú la deseas con el corazón Y aquí estoy de nuevo ¡Romen Rick! Cuentos, se inventa mi mujer Cuentos, de aquí para allá Cuentos, ya le estoy cansado De los cuentos, ya yo no aguanto más Cuentos, le cuentan las amigas Cuentos, cosas que no dan Cuentos, y después ella viene Con los cuentos, hablándome La mujer que yo tengo en casa No hace más nada que pelear Y cuando menos yo me entero Ella viene a Dorota Cuando me viene con sus cuentos Aunque yo la llante no entregar Oye mujer, déjate de eso Porque conmigo eso no va Ella nunca está conforme Si sigas, si te voy a botar ¡Oyelo bien, eh! ¡Tocasima! Si salgo solo para una fiesta Cuando llego me quiere matar Y si yo salgo con ella No se si así